Consenso de Buenos Aires. Concreta y práctica para enfrentar los desafíos que pusimos como prioridad en esta cumbre. El primero, la recuperación económica sustentable. Que quede claro, el desarrollo económico no es contradictorio con el cuidado del ambiente. Segundo, el bienestar integral de las personas. Porque el mundo de hoy nos obliga a construir ciudades que prioricen el bienestar integral de los ciudadanos. Siempre poniendo la calidad de vida como centro de nuestras decisiones. Y por último, asegurar el financiamiento. Digámoslo claramente, las ciudades necesitamos recursos económicos para construir un futuro más sustentable. En materia de empleo, nos comprometimos y vamos a crear 50 millones de empleos verdes. El grupo que incluye al Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, reafirmaron su compromiso de financiar la acción climática inicialmente con casi 80 mil millones de dólares hasta el año 2026. Camino al COP27. Lo que aquí logramos nos da más fuerza para tener influencia sobre las decisiones de las naciones. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Estaba el cierre del jefe de gobierno.